me enfoco casi mucho más en la santidad ¿sabe por qué? porque sabe perfectamente que Hebreos 12.14 dice que sin santidad por eso siempre me enfoco más en la santidad y casi siempre que usted va a escuchar el mensaje casi siempre me enfoco en estos temas ¿sabe por qué hermano? porque hoy puedo entender que aquí Dios dice ser vuelvo repito es un imperativo, es una orden Dios no le está preguntando a la iglesia si quieren Dios está diciendo sean santos pero hoy cuando se habla de santidad a muchos les choca, a muchos les cae gordo a muchos les ofende, a muchos para esto es molestia algunos más endemoniados si atreven a decir que aquí no hay ningún santo en esta tierra y yo siempre he dicho que aquel que no cree en la santidad es peor que un ateo porque si no cree en la santidad tampoco va a creer en el autor de la santidad que en este caso es Jehová Dios de los ejércitos y de santidad es lo que menos se predica hoy en día hoy usted escucha mensajes de bendición mensajes de prosperidad mensajes de cositas bonitas cositas que le endulzan el corazón a la muchacha, le endulzan el oído al joven pero son pocos aquellos que se toman el tiempo en trazar un tema de santidad por cierto la santidad está en peligro de extinción hoy da vergüenza mis hermanos cuando uno va a unas iglesias pastor quiero felicitarlo porque aquí no hay globos, no hay vejigas, nada de eso gracias a Dios por eso porque sabía usted que esto es casa de Dios sabía usted que la casa de Dios se respeta si usted quiere prender globos, préndaselos en las orejas pero no en la casa de Dios la casa de Dios se respeta dice el profeta Isaías que si usted y yo queremos queremos adornar el templo de Dios dice el profeta Isaías que si queremos adornar el templo de Dios que traigamos flores en el altar de esa manera adornamos el templo de Dios porque las flores no son para que las vaya a dejar el cerro quemado las flores dice la Biblia son para que las traigamos en el altar ser santo dice Dios pero hoy la santidad es lo que menos se predica hermanos y cuando hablamos de santidad hermanos por eso le digo que hay gente que no quiere la santidad pero como le dicen al moncho como le dicen al moncho San Simón como ese muñeco desgraciado bien que le dicen San Simón y no creen en la santidad ay dice San Pedro San Judas Zapato, San Cudo no se que tanto santo tiene la gente sabe quien es un santo es que un santo no es aquel muñeco que tienen en la iglesia católica ese no es santo ese es muñeco imagen, estatua ídolo como usted le quiera llamar santo es aquel hombre aquella mujer que en vida se consagra para Dios en vida se aparta para Dios en vida marca la diferencia en esta tierra ese es un santo la iglesia católica después de años que murió el julano lo canonizan y lo hacen santo no muerto no se puede ser santo a nadie en vida es cuando el hombre tiene que buscar la santidad en vida es cuando yo tengo que ser santo en esta tierra la palabra santidad significa apartado consagrado significa que tenemos que ser diferentes fíjese que hay un texto a ver si me acompaña hermanos estos textos son preciosos hermanos y por cierto son claves en estos tiempos finales vaya conmigo a malaquías malaquías está atrás de mateo es el último libro del antiguo testamento malaquías capítulo 3 versículo 18 algunos ya se aburrieron de escuchar estos mensajes pero siguen siendo los mismos demonios dijo alguien en una ocasión vamos a dejar el tiempo el hermano Carlos Rivas dijo porque nos trae un pastel de tres leches dijo pero hoy no les traigo pastel de tres leches les traigo desparasitante y purgante de una vez malaquías 3.18 lo tiene repito la palabra santo significa apartado consagrado diferente aquí está el concepto de la palabra santo malaquías 3.18 dice entonces os volveréis y discerniréis que dice la diferencia ahí está la palabra la diferencia entre el justo y el malo entre el que le sirve a Dios y el que no se da cuenta que tiene que haber una diferencia diferencia en que diferencia entre el cristiano y el no cristiano diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios es que la palabra la diferencia es concepto de la palabra santo o santidad dígame usted porque para eso Dios le ha dado ojos para eso Dios le ha dado estos ojos para que se dé cuenta y no es pecado que usted mire y le diga sus verdades en la cara a la gente porque para eso Dios nos ha dejado la vista dese cuenta usted o ya no hay diferencia hermanos ya no hay diferencia como cuesta diferenciar a un cristiano como alguien que no es cristiano ¿por qué? porque si usted pone a una muchacha que no es cristiana y pone a una muchacha dice que cristiana no hay diferencia hermanos pero estoy hablando de esas iglesias modernas donde el diablo está reinando en esas iglesias estoy hablando de esas iglesias donde el mundo está metido en las iglesias donde hoy no hay diferencia donde hoy se vale de todo donde hoy hermano se vale que el joven haga lo que quiera ¿por qué? porque a muchos líderes no le importa tener un cristiano santo sino que a muchos líderes lo que le importa es tener un gran grupo de personas cuando a Dios no le impacta la cantidad de personas lo que a Dios le impacta es la calidad de cristiano que haya en ese lugar ¿de qué sirve que hagan 5 mil? si con todo y pastor se van a ir al infierno mejor 40, 50, 60 pero con esos 60 un día estaremos gozando en la patria celestial viene la muchachita el culto no se conoce rayitos en la cabeza pelo corto 4 o 5 aretes en la oreja las uñas de las patas pintadas las uñas de las manos su trompa bien colorada y así anda la iglesia y así viene el culto porque no le importa ella piensa que a Dios no le importa lo de afuera sino solamente lo de adentro ay mire le voy a explicar esto porque no sé que le de diarrea con lo que dije mire para acá como le dije que le traía purgante y desparasitante algunos se van a ir con diarrea porque el desparasitante y el purgante hace diarrea entonces le explico esto dije que se habían pintado la trompa y alguien dirá ay padre bendito ese hombre no estudió ética gracias a Dios tenemos los estudios que tenemos pero siempre que digo una palabra hermanos procuro que salga de la Biblia le explico como se acuerda usted que en Mateo capítulo 7 versículo 6 Jesús dijo no deis lo santo a los perros ni las pelas a los marranos de quien está hablando Jesús quienes son esos perros quienes son esos marranos son aquellos cristianos que dice Salomón que escuchan la palabra pero se molestan con la palabra a esos Cristo los comparó como un perro los comparó como un marrano el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro 1.21 dice que todo aquel que vuelve atrás es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca que regresa a revolcarse en el lodo así que si usted no es un rebelde tampoco es un trompudo trompudo son los rebeldes hoy las iglesias parecen circos hermanos hoy las iglesias parecen circo las muchachitas bien pintadas puras payasas hermano usted no es payasa hombre usted no es si quiere pintarse la cara váyase por un circo usted no es payasa mire para acá mire para acá porque se pintan las iglesias porque ya se miran todas viejas verdad que si porque se pintan los carros porque están todos viejos y apachados verdad que si ahora le pregunto y usted porque se pinta la cara porque ya está vieja y apachada mamita linda entienden el amor de Jesús usted no es cualquier cosa en esta tierra dice la Biblia que Dios te hizo a su imagen y semejanza perfecta Dios te hizo hermosa Dios te hizo preciosa no necesitas mancharte la cara para verte bonita porque cuando te pintas la cara está diciendo que Dios te hizo fea feo será el diablo hermana viene el hermanita al culto con un subrayo por aquí otro subrayo y el rayo le va a caer esta vieja sinvergüenza si no se arrepiente hermano con un subrayo el pelo medio amarillo porque gringa de farmacia se hace su manicure su pedicure su trompa y no se que tanto y viene la hermana con unos grandes tacones que apenas se camina con esas sus tonterías que hasta cruza las patas porque no puede caminar con esos grandes tacones porque piensa que esto es pasarela de modelaje aquí no es para venir a modelar esto es casa de Dios se equivoco de lugar mamita si quieren modelar váyase a un lugar de modelaje esto es casa de Dios ya no hay diferencia en las iglesias hermano dése cuenta hoy en muchas iglesias hermano gracias a Dios que estos jóvenes se mantienen y creo que tienen un pastor que les enseña la palabra pero hoy en la mayoría de campaña de jóvenes dicen los jóvenes vamos a hacer nuestra campaña dicen pero vamos a traer al grupo de alabanza reguetonero o que se y total que trae un montón de patojos endemoniados unos peludos otros medios peludos y con su camisa negra pantalón negro hasta con pantalón de lona suben arriba del altar unos pantalones todos rotos como que ya el diablo los quiso arrastrar para el infierno y así suben al altar hermano y empieza el rock and roll y con ese montón de bocina los patojos más atarantados salen de la de la iglesia y empieza hermano un desorden total en las iglesias en el altar lucecitas de colores ya parece discoteca esa cosa mis hermanos y en el altar hasta humo a bien sabes si son brujos o avientan humo para que los zancudos se vayan pero hasta humo en el altar hace unos días publicaron un video en el youtube donde las señoritas hicieron su presentación pero en la presentación que hicieron empezaron a bailar y estas mujeres mire hermano empezaron a bailar yo no sé de qué iglesia me gustaría que Dios me llevara a esa iglesia pero empezaron a bailar arriba del altar bailando en el altar cuando la biblia describe este lugar como un lugar santísimo lugar santísimo lugar santo y lugar de los atrios lo describe hermano como es posible que aquí lo han agarrado para que baile la gente para que baile la muchacha y es que muchas iglesias tienen a las a las danzarinas que un montón de patojas locas que se ponen unos vestidos color de payaso ya las ha visto usted y que están con unos trapitos tatatatatán y tatatatatán yo no entiendo si los pastores de esas iglesias ya se murieron hermano están yo no sé qué les pasa a esta gente hermanos si hubieran pastores como Neemías cuando usted lee el capítulo 13 versículo 25 de Neemías dice que Neemías encontró a un endemoniado mundano que se llamaba Tobías estaba arriba del altar y cuando Neemías miró la corrompedera dice que Neemías los agarró del pelo y pa pa que hombre más celoso de las cosas de Dios hermanos Jesús cuando usted lee Mateo no lo va a comprender pero cuando leen el evangelio de Juan y entra a la casa de Dios dice que mira a los vendedores vendedores de palomas y cambistas y tanta cosa dice que dice en el evangelio de Juan que Jesús hizo un azote y pa los cuero hermano y le dijo mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones dijo un atarantado es que estamos en el siglo XXI hermano dijo y usted sabe la juventud mire hermano juventud hermano que como hermano hay profecías gloriosas en la palabra que a veces me da tristeza hermano por ejemplo una profecía que está en capítulo 23 de Mateo cuando Jesús le dijo a los fariseos hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas que recorren mar y cielo por ganar un prosélito un prosélito es un seguidor por ganar un seguidor y una vez que lo ganan dijo Jesús lo hacen dos veces hijo del mismo infierno que significa eso es decir que el joven en el mundo va para el infierno pero lo sacan del mundo lo meten a la iglesia pero lo siguen mandando al infierno que hacen para que hagan bastante jóvenes equipo de fútbol hermanos y hermanas dice para eso es para navidad hermano ahí en la costa si se escucha hermanos y hermanas dice los invitamos al ministerio de fútbol ministerio los invitamos al ministerio de fútbol evangelístico venga estará buenísimo en la cancha sintética tendremos a la iglesia príncipe de paz pero no esta otra tendremos a la iglesia príncipe de paz contra el evangelio completo estará buenísimo en la portería tendremos al pastor porque ya está viejo no aguanta caminar mientras que la defensa los ancianos y en la delantera tendremos a los jóvenes vaya usted ver esas iglesias están llenas están a reventar esas iglesias que ya no cabe mala gente porque se cumple la palabra que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su final será camino de muerte el camino de Cristo es recto el camino de Cristo es santidad el camino de Cristo es hacia arriba en otras iglesias para entretener a los niños y a los jóvenes ¿sabe qué tienen? payasos en las iglesias el ministerio de payasos mire hermano hasta donde llega el diablo hermano el ministerio de payasos dice y que tenemos al chonchín y que el pompín y que no sé cómo se llama el otro pompón mire para acá mire para acá todo aquel hombre que se pinta la cara de payasos toda aquella mujer que se pinta la cara los labios los ojos la Biblia dice que este hombre que esta mujer lo que tiene es un espíritu de Jezabel porque Jezabel fue la única vieja que se pintó la cara usted no te necesita estar pintando la cara y si se pinta la cara porque dentro de usted hay un demonio que se llama Jezabel ¿cuándo usted va a ver que Pedro se vistió de payaso para ganar almas? ¿cuándo va a tratar de ver usted que Pablo se vistió de payaso para ganar almas? es que no es la música no es el hombre el que gana a la gente no es la persona la que convence a la gente es el Espíritu Santo el que convence al hombre y a la mujer de sus pecados por medio de la bendita palabra de Dios hay unas hermanas que traen la trompita colorada y están pero ojalá ya no se la vaya a pintar hermano ojalá ya no se la pinte vaya ahorita agarra sus pinturas y aviéntelas hermanas pues si santidad es lo que Dios está pidiendo dice que hermano pero hay un texto más hay un texto hermano bien poderoso vaya conmigo rápido porque el tiempo ya se nos fue Jeremías capítulo 15 versículo 19 Jeremías 15 19 Jeremías capítulo 15 versículo 19 miren que precioso versículo dice por tanto Jeremías 15 19 por tanto así dijo Jehová si te convirtieres mientras hay vida te puedes convertir ya muerto ya no se puede convertir si te convirtieres dice Dios yo te restauraré y delante de mí estarás aleluya y si entre sacares lo precioso de lo vil gloria a Dios serás como mi boca hay señoritas si quieren que Dios las use pero mamita así pintada toda depilada Dios no te va a abusar para el infierno no vas si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca oiga conviértanse ellos a ti y tú dice Dios que dice no te conviertas a ellos mire para acá mire para acá y hágame un gran favor no agache la cara como que fuera como que fuera pollo con peste levante la cara levante su cara hay gente que agaja todo sonso no levante la cara hermano levante la cara lo que está diciendo el profeta Jeremías si quieres que Dios te use quieres ser como la boca de Dios deje las mañas pues usted cree que Dios la va a usar bien depilada ayer se lo dije y se lo voy a volver para los que no vinieron ayer ayer se lo dije dice Levítico 14 8 y 9 que todo hombre toda mujer que se depila es porque tiene lepra así que si usted mira una hermanita depilada dígale hola leprosa hola leproso vieja loca no tienen que hacer si tienen mucho mire hermano agarran una sotenaza una tenaza y empiezan hasta que se dejan sin ni un pelo la frente hermano y después que se dejan sin ni un pelo agarran su lapicero y esas son brutadas como dicen en el salvador hermano es como que yo me deje lisa la cabeza me pasa el acero y después me pongo una peluca y entonces para que me corte el pelo ¿sabe cuál es el problema? que muchos pastores evangelistas le ha predicado a la iglesia y le ha enseñado a la iglesia que a Dios no le importa lo de afuera sino lo que a Dios le importa es lo de adentro ahí viene el jovencito con un subpantaloncito bien apretadito pura salchicha de a 50 centavos con un subpantamismo patojo más asqueroso estos hermano no solo no tienen nalgas hermano y con ese subpantalon se mira refego hermano yo no sé quien le ha dicho que se mira bonito hermano ay dice la muchacha mira que chulo se mira el Pedro con su pantalón apretado y como no lo va a ver chulo si los dos están endemoniados hermano hermano yo siempre lo he dicho siempre lo he dicho y no dejaré de decirlo no entiendo como harán para meterse esos pantalones estos muchachos hermano ya vio usted que vi hermano yo me imagino que se echan aceite en las patas para que entre porque si no no entra y cuando se lo quieren quitar me imagino que ahí está la mamá jalándole las patas al muchacho para que salga y sabe cual es el problema que estos muchachos sin vergüenza están arriba de los altares porque no quieren vivir una vida santa y como dijo alguien hermano pero si estamos en el siglo XXI y usted sabe que los jóvenes que la moda usted sabe hermano que si no dejamos a los jóvenes se van a ir de la iglesia hermano lindo hermana linda así estemos en el siglo XXI así estuviéramos en el siglo XXI en el XXII en el XXIII pero dice esta palabra que Dios no cambia Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos aplausos que Dios no cambia